qué tal qué tal mi gente qué tal cómo están una vez más acá con ustedes mi gente vamos a jugar esta volcanic fire rock mi gente miren nada más está bien relajado el volcán está bien dormido mi gente y pues vamos a jugar una unos un poco acá esta máquina verdad y vamos a ver si podemos despertar el volcán mi gente déjeme poner mi tarjeta este deja su comentario mi gente cómo se encuentran en esta preciosa noche mi gente aquí estamos con ustedes una vez más acá en el casino mi gente vamos a jugar déjeme dar el volumen mi gente vamos a ver dónde vamos a aumentar el volumen ok vamos a jugarle una cantidad de 120 ocupamos tres volcanes mi gente a ver si podemos agarrar un bono saca o que se explota verdad uno más un volcán más mi gente aquí sólo ocupamos de un volcán más y a ver si le alcanza a ver bien porque está muy está tirando mucho reflejo la luz acá de este casino ok acá nos pagó 340 mi gente vamos maquinita eso ya se levantó mi gente vamos tíralo tíralo llénalo acá enfrente enfrente vamos más bueno no nos pagó casi nada pero salvo y se levantó el volcán mi gente miren cómo está se prendió mi gente ok vamos maquinita vamos por más queremos más queremos una una jugada bien buena queremos un bono sacar también esta máquina de volcán 5 y a 120 calajalón vamos maquinita cae es 1 y vamos maquinita explota Esta maquina no se puede parar Vamos a ver si podemos parar No Esta no se puede parar así como corre Y así como está corriendo Nunca se puede parar acá Bueno, vamos Cota Vamos, cae, vamos maquinita Eso Vamos, más Ahí Ok Algo bueno acá Nos pagó cuántas Diez dólares acá mi gente Vamos por un bonos Vamos por un bonos Todo positivo mi gente Vamos Bonos, bonos, bonos Vamos maquinita Cae, explota Vamos maquina Ahí viene otra vez Eso, cuánto por diez Por tres Explota Explota Pum, 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 pum Pum Frente acá Vamos, cae Ay, ay, ay No se conectó No se conectó Eso si me dolió mi gente Me dolió Porque es por tres Porque es por tres Hubiera caído Unos cuantos mujeres Acá en esta línea Nos hubiera pagado Algo bueno Esta máquina Vamos maquinita No te duermas Despiértate Eso, vamos por diez Por diez Por diez Ah, por dos Vamos, vamos, vamos maquinita Muy lejos Muy lejos Nada también Muy mal mi gente Muy mal Así no Quiero algo bueno Habiera caído así Por tres Ah, la bocina La verdad La maquinita El sonido La maquinita Ya se está dañando Mi gente Bueno, ocho dólares Vamos, vamos volcán Despiértete volcán Vamos Pum, bonos Pum Tres sesenta Vamos maquinita Cae Vamos Sienete Eso Vamos Cae Nada más maquinita Ahí Ahí Ahí, uno más Vamos Vamos, bonos Vamos, bonos Vamos, bonos Vamos, maquinita Cae Vamos, maquinita Ya es tiempo Ya es hora ¿Qué les parece? Vamos a jugar un poco Este Lo que jonen Con Las abejas Vamos a probar suerte Vamos a probar suerte En esta maquina Vamos a ver si vamos a dar algo En esta Vamos, maquinita Vamos, maquinita ¿Qué les parece? Vamos a jugar esta maquinita Lo que Home Igual vamos a jugar con la Igual vamos a jugar Ya estaba hablando de 1.20 Pero de 60 centavos esta primer tiro primer giro vamos cae algo bueno bueno acá primer tiro mi gente nos pagó cuánto? 7 dólares ok vamos a aumentarle a 1.20 vamos maquinita cae ok acá nos pagó 13 dólares 13 dólares ahí vamos otra vez para arriba ocupamos 3 de estas colmenas para ahorrar los juegos gratis mi gente vamos abejas vamos uno más uno más me dolió ok nada mal otros 9 dólares acá ya tenemos otra estamos subiendo otra vez vamos maquinita cae abejitas es hora despiértate despiértate abejitas vamos maquinita vamos cae vamos abejita vamos abejita vamos abejita vamos abejita 3 abejas vamos unos cuantos más ya salió ahí pero no quiso bajarla un poco abajo una jugada bien buena pues tan siquiera una con una jugada me voy pero algo bueno vamos ahí viene la colmena vamos ahí viene pum 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 pumpum y dos nada más salió ahora bueno ya último jalón y me voy bueno mi gente espero que les haya gustado este video yo pues yo me retiro y pues nos vemos en otro video en otras máquinas espero que les haya gustado estas dos maquinitas acá la colmena las abejitas y el volcán mi gente bueno nos vemos en otro video